Buenas, en este vídeo te voy a hablar de 7 cosas que los hombres calvos nunca deberían llevar. Evidentemente no estoy haciendo este vídeo para criticar ni deligrar el estilo de moda de nadie, cada uno es libre de vestir como quiera, pero sí es indiscutible que la vida se vuelve mucho más fácil y uno es mucho más propenso a tener buenos resultados en varios ámbitos de su vida cuando la imagen que tú presentas al mundo pues está maximizada. Esto es porque principalmente la gente toma una decisión en una milésima de segundo, la opinión de ti mismo al instante y aunque yo soy un fiel creyente que la opinión que más importa de todas es la que tú tienes sobre ti mismo, sí es indiscutible que la vida se vuelve mucho más fácil cuando nuestra imagen está maximizada, cuando estamos literalmente presentando la mejor versión de nosotros mismos. Así que lo que voy a hacer en este vídeo es compartir 7 cosas que hacen como lo opuesto. Algunas de ellas son mi opinión personal y otras son como cosas que se tiende a escuchar mucho en el mundo de la moda, ¿no? Como típicas cosas que un hombre como que no deberían llevar porque generalmente tienden a desfavorecer muchísimo. Prenda número 1. Camisas de cuadros de vestir. No sé dónde lo he visto, dónde lo he leído o si simplemente es una percepción mía, pero yo soy una persona que piensa que las camisas de cuadros de vestir son horribles. No favorecen para nada si las comparas a cómo puede quedar una camisa bien lisa o una camisa a rayas verticales. Así que yo te recomiendo mucho que si quieres jugar a lo seguro y asegurarte que las camisas de vestir que vas a llevar pues te favorezcan al máximo posible, pues te mantengas en esas dos opciones. La camisa que es 100% lisa o la camisa que es como rayada verticales, pero las de cuadros no. La única excepción son las camisas de franela, que evidentemente no es una camisa de vestir, pero también es un terreno un poquito patinoso. Por eso no todas las camisas de franela son bonitas y no todos los hombres les quedan bien. Así que, como he dicho, si quieres jugar a lo seguro, camisa lisa, camisa rayada vertical. Prenda número 2. Pantalones cortos de carga. No sé por qué hay tantos hombres que les gusta llevar tanto. Estos pantalones son horribles y yo hasta el día de hoy no he visto a un hombre vestido con estos pantalones combinado de una manera que pienso, ole, qué bien lo ha hecho este hombre. Genera el efecto opuesto. Queda como alguien desarreglado, alguien que no se preocupa por la moda, alguien que no le importa cómo se presenta al mundo y, a mi modo de ver, no es la mejor imagen que uno puede proyectar al mundo. Yo llevo esta regla incluso un poquito más allá. Yo soy alguien que cree mucho que una manera de elevar tu atractivo a través de la moda es vestir de la cintura para abajo de invierno. Y cuando digo invierno no me refiero necesariamente a cosas calurosas, sino simplemente siempre llevar pantalones largos y siempre llevar zapatos como cubiertos. Si miras mi Instagram en general verás que yo nunca voy con pantalones cortos y es por eso, porque yo creo mucho que un hombre generalmente tiende a verse muchísimo mejor con unos pantalones largos que unos pantalones cortos. Y bueno, pues lo dejo ahí por si lo quieres aplicar. Y otra cosa que ya he mencionado en otros vídeos, yo suelo prestar mucha atención a los hombres que tienden a vestir bien y que son considerados como hombres estilosos y un denominador común que he visto muchas veces es que no son hombres que tienden a ir con pantalones cortos. En su enorme mayoría, el 80, 90, 95, 99% de veces van con pantalones largos. Y evidentemente que hay excepciones. Hay combinaciones así de verano, ¿sabes? Con unos pantalones a lo mejor cortos de lino, que vas con una camisa o un polo, que queda súper bien. Yo no estoy en contra de eso, pero como una norma general, ir de la cintura para abajo vestido de invierno es algo que te va a elevar enormemente tu atractivo con las prendas de ropa que escoges, con tu atuendo. Prenda número 3. Ropa con logos grandes. Y cuando digo logos grandes me refiero a estas camisetas a lo mejor, o cinturones que van con el Gucci ahí, todo grande. O el signo de Ralph Lauren todo grandote, ¿sabes? O Prada, o lo que sea. Cualquier marca así como famosilla de lujo aplica. Esto no es un atuendo, un accesorio de moda, una manera de vestir que favorece para nada. Es cero estiloso. Es más, se puede considerar que es como garrulo de poca clase. Muchas veces aquel que no ha tenido dinero y como que de golpe tiene un montón de dinero tiende a ir por ese camino probablemente porque quiere pues demostrar al mundo que oye, ahora le va bien económicamente. Y aunque es normal y entendible como querer proyectar ese mensaje porque oye, si uno ha estado muy abajo y de golpe está arriba pues se siente orgulloso, se siente contento de ello. Hay otras maneras en las que tú puedes como proyectar eso de una manera con más clase. La gente que tiende a tener dinero, que hace mucho tiempo que lo tiene, que lo tienen por generaciones y tal y cual hacen literalmente lo opuesto. Van con ropa que no tiene como logos para nada. Son ropa súper simple, súper lisa, súper minimalista y esa es una manera de vestir que eleva mil veces más tu atractivo. Cuando tú estás yendo con logos así grandotes desde mi punto de vista y creo que cualquier persona que trabaja en la moda y es como que entiende de eso y pensaría exactamente lo mismo que yo es algo que proyecta muy poca clase, muy poco estilo y muy poco gusto a la hora de vestir. Prenda número 4. Ropa ancha. Si eres un suscriptor de mi canal probablemente me habrás escuchado decir esto en mis otros vídeos de moda. Pero si eres nuevo y la primera vez que ves mis vídeos o no has visto mis otros vídeos de moda yo soy alguien que siempre digo que hay dos maneras muy efectivas de elevar tu look, tu atractivo de cara al mundo. La primera y por encima de todas es tener un buen cuerpo. Tener un buen cuerpo es el mejor accesorio de moda que alguien puede tener porque prácticamente todo te queda bien, todo te queda como un guante. Y número 2 es que la ropa que lleves pues sea un poco entallada. Quiere decir que no es como súper holgado ni súper apretado. Pero básicamente que pues mira, mira el pantalón por ejemplo. Este es un pantalón slim fit o skinny jean pero hay espacio aquí, ¿sabes? Como puedes ver, esto es un pantalón que tiene la forma de mi pierna, está entallado a mi pierna, hay un poco de espacio, ¿sabes? No es un skinny jean de esto así en plan leotardo que eso queda horrible. Y este tipo de corte a la hora que tú estás vistiendo y escogiendo tus prendas, tus camisas, tus camisetas, es un corte que si tienes un buen cuerpo y como que no tienes mucha grasa, favorece muchísimo tu figura. Si por lo que sea aún tienes pues un poco de grasa, yo te recomiendo que mires este vídeo que te está saliendo aquí para ayudar a bajar esa grasa de una manera muy efectiva y con muy poco esfuerzo de tu parte. Y mientras no bajas ese peso, pues sí, en lugar de llevar ropa como muy entallada, lleva ropa que sea un pelín holgada pero como que no te pases. Que no sea en plan rapero de los 90 con los pantalones gigantes, camisas que no son tu talla, que no terminan, por ejemplo, la camisa tiene que terminar justo cuando comienza o cuando termina el hombro, pues aquí es donde va esta parte de la camisa. Lo mismo con las camisetas y los pantalones también, que te queden bien, pero que sea 100% tu talla y que no se te vea súper anchote, sino lo más teñido posible al cuerpo sin que resalte esos quibitos extra de más. Prenda número 5, sandalias de velcro. Estas son un no rotundo en mayúscula, negrita y subrayado. No he visto nunca a un hombre que le quede bien las sandalias estas de velcro así, típicas que se suele decir en España o al menos cuando yo era pequeñito y vivía ahí aún, que llevaban los guiris, los extranjeros, ¿sabes? Como que llevaban con los calcetines blancos y encima como las sandalias de velcro. Estas son un no rotundo. Como zapatos, de verdad, tengo un vídeo 100% dedicado a zapatos. Si le quieres echar un vistazo, échale un vistazo. Pero como regla general, en los zapatos, yo soy alguien que cree mucho como en la jerarquía de qué zapatos favorecen más y cuáles son los que favorecen menos. Las sandalias de velcro están abajo de todas. Los zapatos que favorecen más por encima de todo generalmente tienden a ser las botas, los zapatos, después vienen las bambas, especialmente si son como bambas bien simples y después de eso viene como todo lo que sean zapatos de verano. Evidentemente cuando hace mucho calor, pues uno necesita llevarlo y cuanto más zapado esté el pie, mejor que mejor. Cuanto más descubierto, por ejemplo, unas hawaianas, aunque yo a veces cuando voy a la playa, pues voy con unos hawaianos, pero no son los zapatos que más te van a favorecer en un clima caluroso. Te van a favorecer mucho más unas espardeñas o unos mocasines de antes de estos así como slip-on que se dice que te los pones así fácilmente en el pie. Pues eso es mucho más favorecedor en verano que unas sandalias y las peores de todas, las sandalias con velcro. Cero patatero. Hablando de zapatos y de calzado, vamos a la prenda número 7. Zapatos con la punta cuadrada. Este es otro tipo de zapato que no favorece nada. Se ve realmente muy mal, especialmente teniendo en cuenta todas las opciones, sabes que puedes llevar unos zapatos Oxford, que puedes llevar unas botas Chelsea, que puedes llevar, vamos, hay una infinidad de tipos de zapatos. Como te he dicho antes, hay un vídeo que tengo 100% dedicado a zapatos que te lo cubre realmente muy bien. Pero asegúrate de nunca llevar unos zapatos de estos negros de vestir con la punta cuadrada como si le hubieran pegado un tajo con la tijera porque no te ves bien con esos tipos de zapatos para nada. Y por último, prenda número 7. Camisetas de fútbol, camisetas de básquet o básicamente cualquier tipo de camiseta así como de un equipo de deporte, ¿no? Seguro que hay alguna excepción de alguien que lo lleva y que le queda excepcional. A lo mejor Bob Marley con su look rastafari, con esa camiseta antigua, adidas, como que parece de segunda mano. Pero en general, eso es una excepción total y absoluta. Cuando uno va vestido con sus tejanos y encima lleva la camiseta del Real Madrid o la del Barça, no es una manera de vestir que realmente eleva tu look y te hace como estiloso para nada. Evidentemente, si estás yendo al partido, ¿no? Y te estás yendo al campo, pues vas vestido así y no pasa absolutamente nada. Pero como forma de vestir en tu día a día es algo que no es nada favorecedor, que no proyecta nada a un mensaje de alguien como serio, estiloso, alguien que se sabe presentar de la mejor manera posible. Así que lo dejo también aquí para que lo puedas evitar. Siempre escoge camisetas básicas, camisas, camisas de Hanna, por ejemplo, como la que yo estoy llevando, camisas de vestir, lisas, de rayas, camisas Oxford, que son estas que tienen un botoncito aquí y tienden a tener o no tienen un bolsillo o tienen un bolsillo aquí. Ese es otro tipo de prenda que tú puedes llevar a la parte de arriba que te va a quedar excepcionalmente bien. Así que nada, estas han sido las 7 prendas que recomiendo a todo hombre calvo que evite por completo para que pueda maximizar su look, su estilo y pues cómo se presenta de cara al mundo. Y si hay alguna prenda que yo me he olvidado, te recomiendo que lo dejes escrito en la parte de abajo de los comentarios para que así nos podamos ayudar entre nosotros. A lo mejor hay alguna prenda que pues en la preparación de este vídeo yo no he pensado y no me ha venido a la cabeza, pero es bueno que otros cuando estén mirando pues la sección de comentarios también, si hay alguna que me he olvidado que la puedan ver ahí, que digan ah mira esta también tal no sé qué, a ver si podemos ayudarnos de esta manera entre nosotros. Te veo en el próximo vídeo. Un abrazo muy grande.